Queridos ambientenses, queridos argentinos, en este 9 de julio les presento cómo ha quedado este hermoso teatro español después de 100 años, el equipo de Marita, con mucha pasión, con mucha garra, con todo lo que han trabajado acá, lo están levantando para que tengamos hoy una gala y para que cada día la cultura se ferre más a nuestros sentimientos, a nuestro ser ambientense y a nuestro ser argentino. Un día como hoy comenzamos nuestra libertad, comenzamos a ser libres, libres como nación y eso todos los días se pone en juego, hay que seguir peleando por eso, hay que seguir trabajando por la libertad, por la libertad individual y por la libertad como pueblo, por la libertad como nación. Así que desde la cultura, desde el amor, por crear, entretener y llenar el alma que la cultura nos da, le deseo feliz día de libertad, feliz día 9 de julio, gracias a todos, nos queda un montón, viva Sarmiento, viva Argentina. Soy de ese país que siempre está buscando el camino de la libertad, la identidad como el caos se busca el río, no lo puedo hallar, la realidad y hacia otro destino, yo soy cordillera y mar, selva, papa y desierto, los lagunas y montes, cuna y salar, y soy además, parte de este suelo americano, estoy ubicado al sur, donde delante de la vida, donde aún existe el tiempo, es para mi flor, soy de ese país, yo quiero ser el sol, para poder brillar con los propias, yo quiero ser el sol, para poder brillar con los propias, esplendor que de mi alma brotar, al fin esta luz, es una nebla, que me está haciendo sobra, escondido estaré, mientras todos me ignoren, y no quieran conocer, en mi barra ir, hoy no soy el sol, yo aquí estoy, mirando hacia adelante, mi bandera es cielo azul, en el sur que nubes blancas, y una estrella de fuego, en tu corazón, soy el sol, soy ese país, que todos llaman, Argentina, Argentina. Quiero ver mi pueblo, unido por siempre, con esta pandemia, que matando va, caminando junto, un abismo infame, sé que encontraremos, hermano la paz, despertaste un día, en un gris tormento, ni siquiera el tiempo, para sofrenar, esta gran locura, esta gran locura, que viene azotando, en todo este mundo, de la humanidad, yo quiero pedirle, a mi Dios supremo, que nos acompañe, en esta ocasión, devolviendo al mundo, ese amor eterno, sanando esta herida, y este gran dolor, junto a mis amigos, volverán las barras, donde mi guitarra, volverá a sonar, y ese niño infausto, volverá a la escuela, se abrirán las puertas, y podrá soñar. Hoy estoy cantando, solo en este mundo, para ese obrero, que está sin jornal, que vive de changa, y con su miseria, junto con sus hijos, en un mismo hogar, por ese bombero, que salió a la calle, junto al policía, que cuidando está, y el doctor del barrio, que siempre me hablaste, en los hospitales, trabajando está, yo quiero pedirle, a mi Dios supremo, que nos acompañe, en esta ocasión, nata standing stratégica, en ese nuevo circo, en la pat хоч, cu子, отсoja, A MI SEMANA EN IR, DE LASunn 고양, Based advocate, celebrarán las barras, donde mi guitarra, volverá a sonar, y ese niño infausto, Volverá la escuela, se abrirán las puertas y podrá soñar. La escuela, se abrirán las puertas y podrá soñar. La escuela, se abrirán las puertas y podrá soñar. La escuela, se abrirán las puertas y podrá soñar. La escuela, se abrirán las puertas y podrá soñar. La escuela, se abrirán las puertas y podrá soñar. La escuela, se abrirán las puertas y podrá soñar. La escuela, se abrirán las puertas y podrá soñar. La escuela, se abrirán las puertas y podrá soñar. Con esperanza, se abrirán las puertas y podrá soñar. La escuela, se abrirán las puertas y podrá soñar. Yo voy andando y cantar. Yo voy andando y cantar. Es mi mundo, perdido en las puertas y podrá soñar. Más cuando salga la luna, cantaré, cantaré. Cantaré a mí, poco más querido. Cantaré, cantaré, cantaré. Cantaré, 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 cantaré. Cantaré, 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 cantaré. Nací con la suerte de vivir en este suelo. Y voy cosechando paso a paso tantos sueños. Mientras que en el rancho envejezco con el tiempo. Hijo de los montes y del pavo soy sachero. Barbas vegetales, los quebrachos, mis abuelos. Cuentos milenarios, los guardianes de mi pueblo. Calles que ganaron como río todo el pueblo. Pronto han de volverse remolino con el viento. Paras y del polvo, renacer y ser de fuego. Quieran doblegarme las arrugas con el tiempo. Vivo en mi ranchito, orgulloso aquí me quedo. Hombre, fui a mi infancia y ahora, niño, yo me siento. Música Sabe Dios los años de mis pies sobre estos campos. No pierdo el camino ni la fuerza para darlo. Para cuando viejo yo me siente a imaginarlo. Música 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 Música